Yo tenía pensado en ir a grabar un video aquí a las ruedas, pero justo el día que yo vine entramos al circo de la hermana Rodríguez Y cuando salimos las ruedas dejaron de funcionar en el mismo momento que salimos O sea, ya no me pude subir a ninguna, solo pasamos así de pasón pues Y yo creo que hasta los círculos los están desarmando ya o no sé Si ya desarmaron uno Ajá, ya se están yendo todos Imagínense Me va a tocar que irme hasta la Feria de Santa Ana para grabar en las ruedas Además vinieron ruedas que no mucho me parecieron Así que por eso también no me vine a subir Solo me subí como una vez a los carritos chocones Pero sí, ya están desarmando todo el camino Ni mocha Por eso no pude venir a grabar las ruedas Aparte que estuve un poquito ocupado con ediciones y grabaciones en las fiestas patronales de Metapong Para Ciudad Metapong Entonces por eso no pude grabar Así que, de mocha Ahorita me vine para el circo de los hermanos Rodríguez Para tomar unas fotitos Cuando hacen lo del show de las piruetas Malabares con humanos Vine a tomar unas fotos para ver que podemos hacer A ver si me sale una foto porque no soy fotógrafo Vamos a intentar Bueno, ya estuvieron las fotitos Ahí un poquito complicado porque foto es movimiento Es como tomarle foto a los niños Nunca están quietos Y mi cámara no es muy para fotos Pero ahí sacamos la suaca un poquito Así que al rato van a ver el resultado